Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Urgando en tu mirada yo supe que había un cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Y le canté al milagro de saber que me quería Y le grité a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su sonrisa te veo Esto es el amor Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su sonrisa te veo Esto es el amor Esto es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!